Ya lo he dicho, el presidente Fox no está exacto, eso que dice es mentira, es falso. Cuando nosotros iniciamos la pensión para los adultos mayores aquí en la ciudad, él se opuso, incluso debe haber hasta grabaciones, a ver, busquen. Pero lo de Fox es una reverenda mentira, es muy hipócrita y el problema es que no está… Esto opinaba Fox en 2004. Prometer pensiones o apoyos a tercera edad es llevar a nuestro país y a nuestra economía a la quiebra. El presidente Fox criticó las pensiones. Más claro, y ahora, este cara dura, es que así son. No, no olviden la doctrina de la derecha, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Estos oportunistas, conservadores, corruptos, cínicos, ya quieren decir, fuimos nosotros. Pero imagínense, Fox diciendo eso, que me consta, me dejo de llamar a Andrés Manuel, si no es cierto, que él se opuso por esa mentalidad clasista, neoporfirista. Porque ahora resulta que ayudar a los adultos mayores no es populismo, porque antes me acusaban de populista. Bueno, esto que expresa era un derroche darle pensión a los de la tercera edad. Había que darle, como le dio, el privilegio a su amigo Roberto Hernández de no pagar impuestos cuando vendió Banamex. Eso no es populismo. Una acción irresponsable de parte de un gobierno. Las políticas que implementan de supuesto bienestar a través de tarjetas o programas sociales se contraponen a combatir el trabajo. Y porque jamás, jamás, de los jamases, un programa social va a suplir lo que representa un empleo para una familia. Eso sí es un pensamiento conservador, pero no es directamente en contra de la pensión. Así piensan. Acuérdense lo que decían, ¿no? Mucho. Para no dar nada a los pobres, no les des pescado, enséñalos a pescar.